¡Suscríbete al canal! 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 También podemos añadir el Strip Like Vamos a edit Saraná y también editamos el falloff y el color podemos elegir 2800K Luego, podemos reducir la intensidad ya kemudian bila lampu masih kurang terasa pendarnya bisa kita edit lagi kita pilih drag seperti ini kemudian kita besarkan nilainya kita pilih 7 lalu pada area yang belum kita bisa tambahkan seperti ini sudah cukup baik kemudian kita bisa balik ke hyperlight disini bisa kita coba turunkan contoh seperti ini lalu kita masuk lagi ke color correction untuk limit low nya kita turunkan terasa lebih lembut kontrasnya kita turunkan juga kemudian limit high nya kita naikkan sedikit seperti ini contohnya sudah lebih menarik lalu pada bagian tin nya kita bisa turunkan seperti ini kita coba turunkan lagi di brightness kita coba turunkan lagi di brightness kita coba turunkan lagi di brightness dan kita coba turunkan lagi di翼 kita coba turunkan lagi di destin ahora, este video aún no se puede sentir. Ahora, en la parte de la parte de aquí, vamos a hacer edit. y en la parte del otro, si se siente tan bien, puedes bajar la parte de la parte del otro Luego vamos a añadir el efecto, Analog Color. Luego vamos a añadir el efecto, como esta. Luego vamos a añadir el efecto bloom. Luego vamos a añadir el efecto bloom. Luego vamos a añadir el efecto bloom. 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 Luego vamos a añadir el efecto bloom. 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 como esta hay que hacer la parte del con la parte de 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 la parte ¡Gracias! ¡Gracias! Maintenant estamos en Utah Vamos a coba calendar Vamos a seleccionar low resolution Vamos a seleccionar desktop y así 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 bien y 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 pada daerah ini masih terasa lebih terlalu hijau kemudian daerah sini terlalu biru kita bisa edit lagi y 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 luego la brightness ¡Gracias! ¡Gracias! Lalu, pada Shadow, kita turunkan juga di Omni Shadow nya, ¡Suscríbete! 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 Lalu pada Serpent bisa kita naikkan di 0,6 kemudian pada Exposure bisa kita naikkan di 0,7 detik tujuh kemudian pada area yang kosong bisa kita tambahkan misalnya disini kita tambahkan kursi pasang masjid pasang masjid pasang masjid asang ¡Suscríbete! 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 kita bisa hilangkan guratannya seperti ini lalu pada bagian tembok bisa kita edit bisa kita memakai plaster y luego en la corte Vamos a cambiar como esta ¡Suscríbete! 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 Putihnya kita sedikit turunkan menjadi sedikit abu-abu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oke, sepertinya sudah Tinggal kita tambahkan manusia Escríbete! Lalu, siap-siap ¡Suscríbete! Kita pilih People 3D Static Luego, vamos a agregar ¡Suscríbete! 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 y volviendo a color correction oke sepertinya cukup bisa kita finalkan kita klik render kemudian pilih print oke selesai sampai jumpa di next tutorial assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax